¡Caraokeando! Llega a ustedes gracias al auspicio de Sangría Fiesta Brava. Ya es un marquelito, por ahí comenzamos el programa. Bienvenidos, señores, a Caraokeando. ¡Tenemos una fiesta brava! ¡Aplausos! ¡Tengo a las más pelionas de la parándula! ¡Soraya Herrero y la Azúcar! ¡Bien! Señores, ellas dos sí le ganan a Santiago Castro. Lo que pasa es que no soporto. ¿Quién soy? Yo no me siento bien y me voy a levantar. ¿Alguien? ¿Me parezco alguien? ¿Me parezco alguien? ¡Mírame los dos, Mariela! ¡Mírame los dos! ¡Mírame los dos! ¡Mírame los dos! Oye, por cierto, ¿tú estuviste de acuerdo con que Héctor Alvarado se fuera? ¡Ay, me he exagerado! ¿Y tú? Mira, yo pienso que para estar en la parándula hay que tener triple camisa. Aceite, ¿no? No hay duda. ¿Y tú qué piensas? Él no sabía cómo irse. Y él se fue la mejor... Mira, como que hizo... Si no me voy ahora, no me voy. Y después no voy a quedar como puerto. Mejor aquí. ¡Claro! La película se la lleva la man y yo me voy. Que varias veces hizo eso en Soy el Mejor también. No. No es la primera vez. Sí, varias veces. Solamente que en TC nosotros teníamos firmado un contrato de que 15 días no nos podíamos ir. Si no, teníamos que pagar billete. Ya. Entonces, tú puedes decir, ¿sabes qué? Me voy. Pero no puedes dejar todo tu trabajo. Tienes que irte después de 15 días hasta buscar tu reemplazo. ¿Y por qué Héctor, o sea, que Héctor tiene suficiente dinero como para él? ¿Gana mucho siendo maquillador y peinador junto con su dúo? ¿Como para dejar los trabajos así por cualquier cosa, por quítame estas paja? Bueno, yo creo que es como yo, que somos a veces arrebatados y nos dejamos llevar por el momento. Entonces, yo creo que él siempre ha sido de esa actitud de ser como que en el momento, de decir, no, me voy, no, no quiero saber nada, no sé qué. Por eso apareció después de una semana y... Claro, como tú le dices a Gastón. Me puso los cachos, me puso los cachos, me puso los cachos. Claro. Gastoncito, le pusiste los cachos. No, dice el otro, con el dedazo. Si tiene dedazo, tiene huevazo. Ahora sí me voy. Ahora sí me voy. Ahora sí me voy. Y eso que no ha tomado. Después porque Connie le dice que es imprudente. Ya, ya, comencemos a jugar. Después dice que es la menospausia, que no sabe manejar, la menospausia. Es cierto, me encanta no manejarla. Me encanta, me encanta hacérmela loca. Bueno, ¿qué es lo más raro que hace tu amigo cuando está sola? Tu amiga cuando está sola. Tú dime. A ver quién, a ver. Sí sabe la mecánica, pues. ¿Qué es lo más raro? Comienza a armar la baila. Ya. Y por ahí está con una bandeja metiendo fotitos de... De ya tú sabes. Está más. Está más de bruja. Está más de bruja. Está más de bruja. ¿Qué? ¿Quién te enseñó? No, eso se nace. No sé. Ah. Pero alguien te enseña. Sereda. Escúchame, pero se mejoran las técnicas. ¿Quién te enseñó a mejorar las técnicas? Ay, un congreso. Allá me fui a la wicca profesional. Ah. O sea que no sé de qué me estás hablando porque eso nada que... Bien que sabe, bien que sabe. Que haya cambiado luego las costumbres. Pero manaba. Que no conozca. Ah. No es manaba. Así que... No, no, no. Ahí estás equivocada. Oye, delante de Dios que no. Escúchame algo. ¿Tú lo enseñaste a Santiago? ¿Qué cosa? No, no. No, no. O brujo. Él me llevó a dos. Ya conocí a dos, pero trucha, trucha, trucha. Ya, ya, ya. Sí, trucha. Oye, ¿tengo que tenerte miedo porque eres bruja? No, para nada. ¿Por qué? Porque el que tiene miedo, a lo que le debe tener miedo, es a las personas que tienen el alma mala. Ya. El que tú seas bruja, cristiana... Pero tú de cristiana es lo mismo. No, lo que tú quieres ser, lo que tú tienes que ser, es buen ser humano. Ya. Si tú no le haces daño a nadie, no tienes porqué nadie te mal. ¿Qué opinas tú, Zuka, de esto que está diciendo? Es cierto, es cierto. ¿Qué es cierto a qué? Todo lo que dice ella, mira, independientemente si es bruja o no bruja. Suscribe, suscribe. O lo que sea, pienso yo que cuando tú no crees en algo, no crees en algo. Y si la otra persona te está haciendo lo que te está haciendo, mientras tú tengas... Zuka, pero perdiste. ¿Por qué? Porque Soraya dice que habla sola. Todo lo que tengo que hacer, me pregunto y me respondo. Sí. Eso es lo más raro que hace. Sí, sí. Yo soy lo más raro. Es que yo estoy sola, ¿verdad? Y ya empiezo... Ay, no, mira, yo tengo que ir a comprar esto, yo tengo que hacer... Y si voy a estar... Ah, sí, claro, puede ser. O sea, yo soy las dos, así. Yo me estoy hablando sola, planificando. No, no, no. Esto tiene un amigo imaginario. Bueno, también. Eso es de bruja. Eso es de bruja. Me están preguntando por el electrónico. Pero no hay que tener ahí solo uno. Hay de varios. No, no me gustan esos. Ah, ya no voy varios. Prefiero llamar. Ah, tú no eres DJ. No, yo no soy DJ. No, yo no soy DJ. Ok, perfecto. Y Zucca, ¿qué tú crees que hace raro la Zucca? Cuando está sola... Ajá. Eh... Cuéntame, cuéntame. Esa no soy yo. Ya, a ver. Ok, listo. Voy a tocar, ¿no, verdad? Ya toca para ver si ganas. La Zucca se pasa viendo. Cuando está sola, está viendo qué color se va a poner de pelo, qué va a hacer, qué se va a imaginar. Sí. ¿Tan fofa es? No. Una cosa es vanidosa porque significa que tú te amas y siempre quieres verte diferente. Ajá. Fofa es, por ejemplo, Carla Bucarán. Yo no quiero tener 30. ¿Quién está pensando llorando porque está cumpliendo un año más? O sea, ¿sí ven la diferencia? O sea, no es lo mismo una cosa que la otra. A mí me parece que la Zucca está viendo. ¿Quién está me voy a tener 30? Mientras cuando está sola, me parece que está viendo qué va a hacer la otra semana, qué se va a poner. ¡Ya! ¡Las dos perdieron! La Zucca come cosas crudas. Me encanta. ¿Qué cosas crudas? No me puedo imaginar. Fideos, un poquito de arroz, no sé. Ah, ok, ok. Avena, avena. No, la carne no. La avena, cositas así. Porque, bueno, hay platos que tienen carne cruda. No, pero la carne no me gusta. No, no te gusta la carne. ¿Y por qué tienes que estar sola para poder comer? No sé, porque cuando estoy sola me da como que ganas de eso, no sé. Después no lo pienso. Ya, o sea, come cualquier cosa cruda. Ajá. No es por vaga. No. Para no cocinar. No. Si te llenas. O quizás estoy cansada de cocinar también. Ya, pero obvio. Deja de comer eso y pídete unas alitas del azúcar. Es que no me como en cantidad. No me como en cantidad. Oye, ¿el pollo crudo comes? No, eso no. Eso no comes. Ok, perfecto. No es caníbal, señores. Solo comes fideos. Por ahí tenemos algunos rapiditos que te podemos regalar. Ok, en esto perdieron, Tatiana. Ok, segunda pregunta. Aquí, rápidamente, ¿qué puedes sacar de casilla a tu amiga? A ver, Zora, dime. Bueno, ¿qué es lo que le saca de casilla a la azúcar? Ajá. Para mí, la deslealtad. O sea, la azúcar, cada vez que ella trata de ayudar a Dalí, la saca de casilla, que la terminan haciendo mierda. Así tipo Natalie Carvajal, como se cortó con ella. Y todo así. No me compares con ella. No, no. A ver, Zuka, te acabo de defender de que no la cofa y no estás entendiendo. Te digo que cuando... No estás entendiendo. No estás entendiendo. Que cuando son desleal... No te pongas a party, Zuka, no te pongas a party. Sí, no te pongas. Exacto. Cuando son desleal contigo, hasta la areta se le cayó. ¡Eee! ¡Eee! Se agachan por propósito. Cuando son desleal. Ajá. Las sacan de quiche. La de la lealtad. La de la lealtad. Ok. Ok, perfecto. La mentira y la hipocresía. Es la de la lealtad. De alguna manera. Y a Soraya... La mentira, creía yo. La mentira. Que alguien se meta con sus hijos. Totalmente. Ya. A mí me puedes decir lo que quieras. Puedes hablar. Puedes hacer. Puedes poner... Me han hecho tanta deslealtad. Ajá. Me han robado. Me han estafado. Me han hecho de todo. Pero lo que yo sí nunca voy a aceptar es que te metas con mis hijos en nada. En nada. ¿Le he hecho brujería, Santiago? Si yo le he hecho... Ajá. O sea, como para que le vaya mal. Pfff. Mira, hay una cosa que se llama karma. Ya. Y la pagas con tus malas acciones. Ya. Y eso no tiene nada que ver con la brujería. Es una ley de vida. Entonces, él tiene tan grande el karma. Ya. Que no hace falta ni gastarse en una vela. O sea, es porque te cuesta la grúa. Ya, ok. Tercera pregunta. Aquí ganó Soraya. Ok. Punto para Soraya. ¡Bravo! Sorayita, Ricardito, ahí está. ¿Cuál es el prototipo de pareja perfecta para tu amiga? Ay. Oye, el suca. A ver. Chino. Que sea chino. Que sea chinadito. Que sea chinadito. Eh. ¿Sabes qué? Ella no ha dicho ninguna característica física. No. Nada. ¿Y no eran características físicas que tenemos que decir? No, no. Ella dijo otra cosa. ¿Cuál era una característica del alma? Te quise defender chino, pero no puedo. A ver. Siéntate tú. Ella quisiera tener a alguien leal. Siéntate tú. Ella quisiera tener a alguien leal. Espera ahí. ¡Sí! ¡No! Pero es que me dijeron características físicas, pues. Pero, ¿sabes qué? Me gusta eso que tú pudiste leer que ella quiere a alguien leal. ¿Y tú crees que ese chino es leal? No. Por eso dije, te quise defender chino. No pude. Le dice, te quise defender chino. ¿Y a ella cómo le gusta? Tigreñitos. Como de tigres ahí. Ajá. Un dedito. Un dedito. Esta man sí, características físicas. Sí. Es que yo pensé que era que me hablaba de características físicas. Mulato, chocolate, negro, joven, ojo claro. Y que huela rico. Ella está clarísima. Ah, y anotame el que baile salsa. El que baile salsa. Y que le pongan salsa. Muy bien. Y que sea futbolista, no. No, también. 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 A veces. Bueno. Muy bien. Este punto es para Soraya. Que yo también lo dije. No, tú no. Porque yo dijo Leal que me gustó que haya dicho eso. Muy bien. Esas marcas. Listo. Afuera. ¿Qué género musical o canción pone más hat a tu amiga? ¿Cuál? Karoji. ¿Cómo se llama eso? Reggaetón. Muy bien. Perfecto. ¿Con quién tu amiga no se sentaría a tomar un café? No, no. Ya, bueno. Sálsala una. Ya. Esto está rápido. A ver. ¿Con quién no se sentaría a tomar un café? ¿Con quién? Con media televisión. Pues ahí si cero. Con media televisión no se sentaría en la azúcar. No se sentaría con Mayra Jaime, con Nathalie, con Santihuela. Claro. Este. Con Carlos José. Con Carlos José. Ya. Con Tabata Galvez. Ya, claro. Este. Uy, Suki. Me va a faltar. Ya no hay malo. Ya no hay malo. Ya no hay malo. Yo sí me puedo tomar un café con la azúcar. O sea, tú y yo somos de las pocas. Nosotros sí vamos a tomar el café. Ok. Me sentaría a tomar un café con cualquier persona. Este, la azúcar. Yo soy una persona profesional. En la actualidad no tengo amigos. La azúcar. ¿Viste? Eso es azúcar. Punto para Soraya. Pero yo quiero decir que Soraya no se sentaría con... Santiago, imagino. No. ¿Con quién más? Viejo vago. No entiendo. Mira que ella... Yo pensé que iba a decir eso. Pero es con alguien más. Con la chonera, no. 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 Con la ex suegra. ¿Por qué con la ex suegra? De la ayuda de la familia. Ahí están. Es la única persona que detesta... A ver, dilo esto. Porque a mí me suena como... Porque él no ha aprendido a negociar con Satanás. Ni con el diablo. Entonces, ¿qué voy a sentar ahí yo con esa señora? Nunca he conocido a un ser humano tan malo. Tan... Pero tan malo. Tan malo. En la vida. Y nunca me sentaría... Es la mamá del viejo vago. Ay, ay, ay. Sí. Sí, es la mamá. Con viejo vago sería perder mi tiempo porque me voy a sentar al café y el man es como que esté así con alguien en las nubes. O sea... ¿Cómo te gustó? ¿Qué cosa? El viejo vago. No, no. O sea que está en las nubes. No, no. Antes no era así. No era así. ¿Y quién lo dañó? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. ¿Quién es el crush? Por favor. Ya, 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 ya. Ah, yo voy a ser cualquiera. ¿Cuál? ¿Cuál? La azúcar. Eh... ¿Tiene buen gusto esta madre? Sí, adivina. Por uno tiene buen gusto y por el otro tiene mal gusto. Ay, el crush. Es verdad que no era el físico. William Levy y Anuel, las dos perdieron. Y el tuyo, Alex Rodríguez, el de J.Lo, el ex de J.Lo. Ay, por Dios. Lo que pasa es que J.Lo dijo que lo tenía inmenso. ¿Eso dijo J.Lo? Sí. ¿Cómo se llama Alex Rodríguez? ¿Cómo? Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. No, ¿cómo se llama? Roberto. Roberto Pilas. No, no, no. ¿Quiere esta noche? ¿Quiere esta noche? ¡No, no, no! Él está en su casa y yo en la mía. ¡Ay, qué rico! ¡Uh! Miren qué delicia. ¡Ay, qué ricura! Me encanta. Fiesta brava. Sangría, fiesta brava. Porque realmente toda fiesta se acompaña con una buena sangría. Y cuando hablamos de sangría, ya sabes que es fiesta. Fiesta brava. Fiesta brava para cualquier momento con tu persona favorita. Disfrútala siempre, siempre. Bien heladita como la tengo yo. Aquí está. Bien heladita. Fiesta brava. ¡Salud! Fiesta brava. Fiesta brava. Fiesta brava. Fiesta brava. Ok, a cantar chicas. Vamos. Y tienen que obviamente vestirse de acuerdo al género que les salga. ¿Esto va despacito o rápido? Ok. Es en sus marcas. Pero no me van a poner multa por la voz. Primero por Soraya. Primero Soraya. A ver, vamos a ver. Soraya, Soraya. ¿Pero qué pues si no está rodando eso? Aguanta. Soraya, no hay lo pasito. Mariela que estás cogiendo. Oye, pero aquí no hay salsa. Ya. ¡Póngamela salsa Soraya! ¡Me encanta! ¡Aquí está! Muy bien. Sorayita. El plateado. El plateado para ti. ¿Para ti? Ok. Ah, no le voy a poner el dorado para el plateado. Para que le combine el azúcar. Oye. ¿Cómo van a hacer esto que no le puso salsa? ¿Cómo le van a poner salsa? Dios mío. Si es el género más... Vaya. 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 Dolor Rodríguez. Tienes que... No suena, no suena. Pero yo no sé esa canción. Primero vístete. Pero yo no sé. Nunca he escuchado. Otra, otra, otra. Ni siquiera sabía que existía Dolor Rodríguez. Otra, otra, otra. Otra, otra. ¿Cuál quieres? Ya, más claro. ¡Ponguillo Ceranto! ¡Vaya, vaya! ¡Ponguillo Ceranto! ¡Esta, no! ¡Esta, esta! Ya, pero ponte, ponte, ponte. Es que esta es chévere. Tipo Ginette Moreno. Ok. Sí, porque se la cantó Laura León. Ahora, ya. No, porque acá. Para allá. Para allá. Del cuerpo. Y es otra cosa. Un poderoso de televisión. Tiene un trasero que canta sensación. Sabor. Con changarra que es mucho mejor. Dios mío. Y le trae una historia de una mamita en televisión. Giner. Giner. No, 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 no. ¿Quién escribió esa letra? ¡Maya! No tiene talento, pero es muy fenomenosa. Tiene buen cuerpo. Tiene buen cuerpo. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. Talento, pero es muy fenomenosa. ¡Ya siéntate! ¡Ya siéntate! ¡Ya siéntate! ¡Ya siéntate! ¡Ya siéntate! ¡Dios mío! ¡Ya siéntate! Por favor, me saca del cuadro. La mujer me va a hacer meter en problemas. Ok, seguimos karaokeando. Antes de ir al corto comercial y antes de cortar el programa, porque hay dos partes, vamos a ver en la Zucca qué le toca. Zucca, ¿qué quieres cantar? Ok, perfecto. Tranquil. Ahí hiciste dos. ¡Penitencia si no acepto! ¡Para nada! ¡Deles! 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 ¡Listos! ¡Cumbia! ¡Vaya! ¡Vamos a elegir algo que no se hayan puesto! Ajá. A ver, ¿qué? Los huesos. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Ahí también hay botas. Bueno, no te vas a sacar los zapatos, ¿no? Muy bien. Sí, puedes sacarse los zapatos. No importa. Ya vine lista para bailar cumbia. Ok. ¡Qué guapa con ese sombrerito! ¡Eso es tecno-cum! ¡Muy bien, ahora! ¡Dios! ¡Dios, la azúcar! ¡Sácate ese saquito! ¡Eso es tecno-cumbia, no cumbia! ¡Déjala! No importa, igual estoy lista para... Yo voy a poner en las redes. Yo voy a poner en las redes. Yo voy a poner en las redes. ¿Quién es ese DJ que pone tecno-cumbia? Es mi joven profesor. Me amo. ¡Ay, vaya! Es experto en saberme amar. Me ha conocido este especial, lo más extraño y natural. Por tu cuerpo me dejó llevar hasta el final. Mañana la contrata el Loro Mero. Es más bella la luz del sol en la profunda oscuridad. Cuando el día empieza a nacer huele a Cati. ¿Quién iba a decirme a mí, tan segura como yo estaba, que temblaste entre mis brazos y te desarmarás, que iba a decirle a mí? ¡Ya! Por fin, dale. Ya regresamos con más, mejor dicho, la próxima semana. Caroqueando llegó a ustedes gracias al auspicio de Sangría Fiesta Brava.